Con el funeral de dos de las víctimas de las violentas protestas de los últimos días, arrancaron este viernes nuevas manifestaciones en contra del gobierno de Jovenel Moïse, cuya renuncia exige un sector de la oposición. Después del servicio religioso, decenas de personas acompañaron los féretros, que iban cubiertos por las banderas haitianas y con fotos del expresidente Jean Bertrand Aristide, por las calles de Bel Air. El cortejo fúnebre intentó llegar hasta aquí, hasta esta plaza, en la que se encuentra el Palacio Nacional, pero la policía lo impidió y dispersó la marcha. La pobreza ha empujado en las últimas semanas a miles de jóvenes a protestar contra el gobierno de Jovenel Moïse, al que responsabilizan de la grave crisis económica que vive este país. Desde Puerto Príncipe, informó para la Agencia EFE, Carmen Jiménez.